Continuamos en la revista de la UNE y ahora en Interzona, vamos a conversar con Juan Gerardo Rodríguez, él es el presidente del Colegio de Diseñadores de Guanajuato, ya ha estado con nosotros en diversas ocasiones con motivo de otros eventos, pero esta vez, bueno, pues han dado un batazo de hit, creo, porque han invitado, les aceptó la invitación, uno de los personajes políticos quizá más interesantes de los últimos años en México, el hoy diputado local por Jalisco, Pedro Kumamoto, que llegó ahí siendo candidato independiente y que es el primero que llega a un congreso local, ya tenemos al Bronco en la gobernatura de Nuevo León, a Manuel Cloutier en el Congreso Federal, pero en un congreso local, Pedro Kumamoto es el primer independiente que hace campaña y gana su elección. Y bueno, Juan Gerardo, gracias por acompañarnos, por compartirnos la información. Gracias por la invitación, como siempre. Más que nada, ¿qué pensaron antes de invitar a Kumamoto? ¿Cómo fue este vínculo con él? Nosotros hemos tratado de entrevistarlo ahí en Guadalajara y ha sido complicado, parece que la agenda que tienen estos días es bastante agitada, pero platícanos. Pues realmente la idea viene de tener apertura, de incluir a la ciudadanía y más que nada a los jóvenes. Matatena, que es el colegio de diseñadores, pues estamos formados puros jóvenes, me incluyo en esta juventud. ¿Ya tienen presencia en todo el Estado o solo en San Francisco del Rincón? Ya inició en San Francisco del Rincón, pero ya tenemos apertura en todo el Estado. Ahorita lo que estamos tratando es fortalecer las bases, el Código de Ética ya estaba. Después de un año renovamos los estatutos, o sea, luego los cambiamos porque supimos que era necesario para poder tener esta apertura a todo el Estado. Pero ahorita por lo pronto está en San Francisco, sí hay de León, pero el centro está en San Francisco, pero sí pensamos abrir. ¿Y la conferencia con Kumamoto es precisamente en San Francisco del Rincón la próxima semana? Es de San Francisco del Rincón, es el día 22 de septiembre a las cuatro y media en el Instituto Paraíso, que es luego entrando a San Francisco del Rincón. ¿22 es martes? Es martes, martes 22. ¿Qué expectativas ha levantado la presencia de Kumamoto? Pues realmente sí hay expectativas, hay gente interesada no sólo de San Francisco del Rincón, sino de los alrededores de aquí, de León, Guanajuato. Yo creo que es un personaje que causa expectativas por todo este movimiento que dio las redes sociales. Combínalo, el hartazgo con los partidos políticos tradicionales. Los candidatos independientes que se veían como una locura, un sueño ahí, quien se lanzaba como candidato independiente siempre era un agente medio ilusa, que iba a perder el tiempo. Pedro Kumamoto y algunos otros en la pasada elección ganan, dan la sorpresa, lo hacen de forma muy imaginativa. Pues sí es una expectativa interesante, ¿no? Claro, y más que nada lo que representa una persona de 25 años que llega a la diputación, un lugar con una campaña austera, donde tuvo que ver la creatividad, la inventiva. Yo creo que fue algo que nos conectó al Colegio de Diseñadores, ¿no? Es un personaje que nos conecta con los ideales, con toda esta transformación que nosotros queremos hacer. Entonces, vimos como que es el momento de este personaje que hizo algo distinto, que rompió junto con otros personajes independientes que lanzaron paradigmas. Entonces, yo creo que es una charla interesante y que la abrimos incluso a los partidos políticos. O sea, está abierta a todo público. Yo creo que es una charla y Pedro es una persona pública que tiene apertura en cuanto a la opinión pública y la crítica. El tema central de la charla, ¿cuál va a ser? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Lo plantean él? ¿Lo plantean ustedes? Es transformar el entorno. ¿Cómo poder transformar el entorno? Desde diversas perspectivas. Política, emprendimiento, educación. Es una charla muy... demasiado corta. Es a lo mucho una hora. Entonces, vamos a... Suficiente para una reflexión. Suficiente, pero por todos los temas, por todo lo que quisiéramos preguntar. Más con los jóvenes ahora en YouTube o en las charlas TED. Los temas son así, rápido, ¿no? Hay que ir al grano. Al grano y creo que se va a dar una buena dinámica. Es de las cosas como... o de los eventos que experimentamos. Bueno, ¿por qué no tener la oportunidad? Aunque no esté en Guanajuato. Pero yo creo que es una imagen que marca, ¿no? Y que creo que hizo algo importante. ¿La audiencia más bien joven o qué esperas que llegue gente de todo tipo? De toda. Pero sí, nuestro target enfocado es los jóvenes. Creo que se sienten una identificación especial con él. Y a las personas que han estado registradas y son más jóvenes. Pero también hay gente interesada que no es de los veintitantos años, treinta y tantos, cuarenta, que están interesadas. Y eso creo que va a enriquecer mucho la charla con él. Por supuesto, gratis la entrada. Sí, es gratuito. Es un evento gratuito. ¿Qué cupo hay ahí en el local? Los paraísos, me dijiste. Es Instituto Paraíso. Es una escuela que incluso, fíjate que todo queda bien, porque es una escuela que el tipo de enseñanza no es tradicional. Sí, los métodos, la forma de enseñanza y aprendizajes es distinto. Es mucho de romper paradigmas, muy creativo. Entonces, como que el lugar que da bien es prenatal, que es preescolar, primaria y creo también secundaria. Y la audiencia del cupo es máximo, creo que son unos doscientos, doscientos y tantos personas. Hay que apurarse, yo creo que sí van a tener ahí un auditorio lleno. Pues ojalá, fíjate que esperamos realmente. Que sí participen, porque al final es una charla que nos va a enriquecer. Vamos a conocer otro punto de vista fuera del tradicional. Si se invitara a un partido político, la expectativa ya no hay mucho juego. Entonces, creo que debe de haber ese juego y de esa opinión y de ese preguntar y de ese cuestionamiento. Creo que es válido en esta charla. Bueno, y ustedes tienen un antecedente como colegio de diseñadores, estuvieron invitando a los candidatos a la alcaldía de San Francisco del Rincón la pasada elección. Creo que no fueron todos o sí fueron todos. No, no, no participaron todos. Algunos confirmaron y a la mera hora ya no asistieron, pero... ¿Qué lecciones sacan de esa actividad? ¿Qué lección que creo que la política debe hacerse de esa forma? Uno tiene que ser incluyente. Sí, porque las propuestas no son exclusivas de un candidato. Había propuestas interesantes que no eran de los partidos punteros. Entonces, ¿por qué no tomar esas propuestas e incluirlo en tu plan de trabajo? Pero bueno, es difícil cambiar y es una lucha, cambiar ese hermetismo que hay. El candidato que ganó el panista Ismael López es el partido. Ismael, sí, Ismael López. ¿Estuvo con ustedes? Sí, sí estuvo con nosotros también. No es mal, que no tuvo tacha. Bueno, pues vamos a detallar un poco para la gente que se interese el domicilio de esta escuela. El domicilio... Paraíso, cómo llegar, etcétera, porque se va a interesar gente de muchas partes del Estado, probablemente, ¿no? Sí, están invitados, están invitados todo el Estado de Guanajuato y si es más allá de las fronteras de Guanajuato, excelente. Es, pues, entras por la carretera que no es el Camino Viejo San Francisco del Rincón, sigues, llegas al... Antes era Glorieta al tejedor, pero el tejedor está enfrente y a tu mano derecha. Creo que lo pueden ubicar más fácil por... Enfrente del Templo de los Dominicos, como todos lo conocemos. Entonces, más que una dirección, es más ubicado en el fraccionamiento del paraíso. Y en Google Maps se encuentra fácilmente. Sí, está fácil. Martes 22, cuatro y medio. Cuatro y medio invitados, Arnold, ¿no? Estás invitado. Muchísimas gracias. Se va uno a comer a San Pancho y luego ya te vas tranquilo. Claro, claro que sí. ¿Van a seguir con este tipo de actividades? Sí, sí, sí. Vamos a tener una feria multisensorial en diciembre, en el cual es... Se llama Personas Sensibles Ciudades Humanas. Es decir, ¿cómo a través de los sentidos, qué es lo primero, vamos a sensibilizar? Sí, vamos a... Va a haber un oponente que es de México. Ella tiene capacidades especiales, pero es arquitecta. Y va a haber talleres de distintos tipos auditivos, visuales, táctiles, de tal forma que la gente se sensibilice. Y potencialice, ¿no? Los sentidos que hay veces no como que no tomamos en cuenta. Va a estar muy interesante y si me invitas, ya traeré la imagen. Falta mucho para diciembre y volvemos a platicar del tema. Ok. Éxito en la presentación de Pedro Kumamoto. Estaremos ahí, trataremos de entrevistarlo, si no se complica la agenda. Y le tendremos aquí la información la semana próxima. Muchísimas gracias a Gerardo Rodríguez Nava, presidente del Colegio de Diseñadores de Guanajuato y organizador de esta conferencia con el diputado local independiente, Pedro Kumamoto, por el Congreso de Jalisco. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias.